Saludos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones del Altísimo. Que busquen en sus Biblias, por favor, a Salmo 142. Salmo 142. Este Salmo es un Salmo de David, y él escribió este Salmo cuando estaba en la cueva. Comenzando con verso 1, y estoy usando esta vez, estoy leyendo de la Reina Valera, 1960. Con mi voz clamaré a Elba. Con mi voz pediré a Elba misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa. Pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, Oelba. Dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Qué salmo bendito, y bello, y lindo. Y como siempre, la palabra de Dios nos bendice, y nos enseña, y nos desafía a veces, nos anima, y todo eso. Pero este salmo es muy interesante. Y David en la cueva quería clamar a Jehová. Quería pedir a Jehová misericordia. Y él tenía necesidad de mucha misericordia en su situación en ese tiempo, ¿verdad? En verso 2, delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Y cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Muy interesante, que en versos 1 y 2, él está hablando, como, con mi voz clamaré a Jehová. Y delante de él expondré mi queja. Está hablando al lector. Pero en verso 3, está hablando al Señor. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y este verso, hay mucho en este salmo, pero este verso me habla sobre el hecho, sobre la verdad profunda, que Dios siempre conoce nuestra senda. Dios conoce nuestra situación. Dios conoce nuestra circunstancia. Aún en la cueva, David, y aunque estaba clamando a Jehová para recibir aún más misericordia, David entendió que Dios no le había olvidado completamente. Dios conoció la senda de David. Y Dios conoce la senda de usted también. No importa en cuál cueva usted se encuentra, Dios conoce su senda. Dios conoce su situación. Dios conoce su circunstancia. Y Dios no le había olvidado. Tal vez usted no está recibiendo en este momento las respuestas a sus oraciones en las maneras que usted prefiere. Pero Dios no le había olvidado a usted de ninguna manera. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¡Qué verso triste! Además del Señor, no había nadie, nadie, nadie que quería cuidar a la vida de David con él. Estoy muy agradecido a Dios, con Dios, por la iglesia. Por los hermanos y hermanas en Cristo, que me cuidan, que me ayudan, que me preocupan. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, aún cuando nuestras circunstancias son muy difíciles, bien duras, bien horribles. Entonces, tenemos hermanos y hermanas en Cristo que nos cuidan, que piensan en nosotros, que oran por nosotros. Y ustedes también tienen hermanos y hermanas. Allá en su propio país, también en otros países, los Estados Unidos. Estamos orando por ustedes. Estamos orando por usted. Estamos orando que Dios provee sus necesidades. Que Dios suple sus necesidades. Supla sus necesidades. Estamos orando que Dios le use a usted en su ministerio, en sus obras en el mundo. Dios no le ha olvidado a usted, no le había olvidado a usted, no le ha olvidado a usted, perdóneme. Ni nosotros le hemos olvidado. Tenemos usted y ustedes en mente. Oramos por ustedes. Ustedes, en este sentido, tal vez ustedes tienen los sentimientos internos, igual a David, que no tiene refugio. Pero yo puedo asegurarle a usted, que usted no puede decir con David que no hay quien cuide de su vida. Porque nosotros cuidamos de su vida. Nosotros oramos por usted. La pastora Nancy y yo oramos por usted y por ustedes. Verso 5. Clamé a ti, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. En verso 6, un punto que quiero, que es la palabra sobresaltar o enfatizar, es que David en sus salmos siempre fue o era muy, muy sincero con Dios. David no trató de mantener secretos de Dios con respecto a sus emociones. David estaba dispuesto a expresar a Dios su angustia, su enojo, su frustración, todo eso. Y nosotros podemos aprender de esto. Debemos ser sinceros con Dios. Dios sabe todo ya. Dios sabe lo que estamos experimentando. Dios sabe nuestras emociones. Dios nos conoce muy bien. ¿Por qué vamos a ocultar de Dios nuestras emociones? No, Dios desea que seamos muy sinceros, muy abiertos y honestos con Él sobre lo que estamos pensando y sentando. O sintiendo, perdón, sintiendo. Por supuesto, no deseamos mantener el enojo en una manera inapropiada. Pero debemos ser muy honestos con Dios sobre nuestro enojo, sobre lo que estamos sintiendo. Líbrame de los que me persiguen, todavía en versos 6, porque son más fuertes que yo. Son más fuertes que yo. Pero debemos ser muy sinceros con Dios y debemos ser muy sinceros con nosotros mismos. Debemos ser muy sinceros y honestos con nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a admitir que no somos las personas más fuertes en el mundo. No somos las personas más inteligentes en el mundo. No somos las personas más bellas en el mundo. Tal vez uno de ustedes es, pero yo no sé. No, debemos ser muy honestos con Dios y con nosotros mismos sobre nuestras debilidades, sobre nuestros problemas, sobre nuestras luchas. Es la única manera que podemos recibir ayuda de Dios si estamos o si somos muy sinceros con Él y con nosotros mismos. Y es algo muy importante que aprendemos de los salmos. Debemos ser muy honestos sobre el estado malo de nuestros corazones. Hay muchas actitudes en nuestros corazones que necesitamos pedir a Dios a cambiar en vez de mantener las actitudes o guardar las actitudes. No quiero cambiar eso. No, no. Yo sé que es un problema, pero no quiero cambiarlo. No, debemos pedir que Dios haga algo muy profundo en nuestros corazones para cambiar nuestras actitudes, nuestros entendimientos y todo eso. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Aún en la cueva, David entendió la importancia a alabar a Dios, a alabar al nombre de Jesús. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Qué promesa magnífica aquí. En la Biblia de las Américas expresa aquí la frase hebrea. Los justos me rodearán porque tú me comerás de bendiciones. Miren, aún en la cueva de sus problemas, aún en la cueva de su situación fuerte, aún en la cueva de sus circunstancias difíciles, usted puede alabar a Dios, usted puede adorar a Dios, usted puede cantar a Dios, usted puede amar. Amar a Dios y cuando usted lo haga, usted va a recibir bendición tras bendición tras bendición, no sé si la bendición va a ser financiera o de provisión de alimentos, no sé, pero usted va a ser bendecido, usted va a recibir la bendición de Dios, él va a ser su propicio. Debemos siempre alabar a Dios. Quiero terminar pensando en este Salmo. Hay muchas cosas aquí y no me he enfocado en una cosa, he hablado sobre diferentes cosas, pero para terminar, quiero recordarnos a nosotros mismos, recordarme a mí y recordarle a usted, que no importa nuestra situación, no importa nuestro presente, Dios nos conoce, Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios sabe nuestros pensamientos y Dios nos cuida. Él me conoce, no puedo cantar bien, pero creo que ustedes saben o conocen este canto y pueden usar este canto en su tiempo de alabanza. Él me conoce, él me conoce, no tengo la melodía, perdón. Él me conoce, él sabe mi pensar, él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Dios te conoce, Dios te conoce, Dios te, perdón, sabe tu pensar, Dios ve tus lágrimas, Dios escucha tu llamar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.